Amigos míos, miren nada más que me acaba de llegar. Ni menos de cinco minutos que me acaba de llegar. Caja de Fuller, amigos. Fuller, es mi primer campaña con Fuller. Estoy muy contenta y pues si quieres ver que me llegó, te quedes conmigo hasta el final del videito. Pues bueno, antes de empezar con este unboxing de Fuller, sí soy Fuller, ya por fin. Después de un año andar detrás de alguien que me metiera a vender Fuller, por fin se me hizo. Ya me llegó hoy, me acaba de llegar la cajita. Hoy, sábado, tengo como cinco minutos de que me la acaban de traer y supuestamente iba a llegar ayer viernes, 5 de abril. Pero me dijo la muchacha que no pudo hacer todas las entregas y pues me lo trajeron apenas ahorita. Y dije, de una vez, vámonos a hacer el unboxing porque ya estoy ansiosa, ansiosa. Así es que vamos a abrir la cajita a ver qué nos llegó. Y nada más que tenganme paciencia con los productos porque apenas voy a empezar a conocer los productos. Conozco muy poquitos productos de Fuller y apenas me voy a ir familiarizando con cada producto de Fuller. Bueno, vamos a abrir la cajita. Déjamelo debajo tantito. Viene bien, bien, bien empaquetadita. Miren, trae este ojule. Y vamos a proceder a abrirlo. Me traigo... Déjenme traigo las tijeras, espérenme. Pues no encontré tijeras, pero encontré un cuchillito. Vamos a abrirlo por aquí. Así viene la cajita, amigos. En mi pedido de Fuller de la campaña 24. Bueno, vamos a ver qué productos fueron los que me pidieron, amigos. De lo que sí me acuerdo es que me pidieron la Lola. Una Lola de la amarilla que venía haciendo el lanzamiento de esta campaña. Este me lo pidió mi hermana Dani. Porque yo en diciembre le regalé una y le gustó mucho. Le regalé la rosita. Y ahora vio estos y me encargó la amarilla. ¿Saben qué? Me arrepiento de no haberla pedido. Miren qué hermosa está. Me encantó. Sí ven todos los bitters que trae. Están todos ahí. Miren. Está bien bonito. Me encanta el osito. ¡Ay, huele bien rico! Huele como a vainilla. Pero está bien bonita. ¡Ay, no! Miren que me arrepiento de no haberla pedido. Oigan. Bueno, aquí está. Este me lo encargó mi hermana. Y mi otra hermana Irene, ella me encargó otra Lola. Vamos a... Acá está, miren. Vamos a... Les voy a enseñar esta. Las fragancias estas son este de 65 ml. Esta Lola, aquí está. Vamos a que te las enseñe. Ah, pues es la rosita. Miren. En la pantalla se ve como moradita, pero es rosita. Ahí están todos los bitters. Miren. Está bien bonita también. Me encanta el envase que maneja Fuller en este... En esta línea de perfumitos de los Lola. Ay, también huele delicioso, amigos. ¡Chindelas! No me encargué ni una para mí, amigos. Ninguna me encargué para mí. Fueron dos que me pidieron. Déjenme las pongo acá. ¿Qué más me pidieron? Ah, mi suegra me pidió... Este... Neutralizador de olores. Es en el aroma Aloha. Este me lo pidió mi suegra. Miren. ¡Uh! Huele bien rico. También aquí está. Este me lo pidió mi suegra. Y yo me encargué uno para mí en el aroma... Creo que es en el aroma pino. Sí, yo me lo pedí en el aroma a pino. Este es para mí. Ay, huele bien rico. Ay, huele bien rico. Porque le apino ya. Me pidieron esta. Este es un árbol del dinero. Dicen que es de Feng Shui. Árbol del dinero. Este me lo pidió mi hermana. A ver, vamos a ver si la puedo abrir. Bueno, aquí lo volvemos a poner igual. Y listo. Aquí está el otro pedido. Sale este que dice que es una colonia con atomizador para caballero de 80 mililitros de la línea de Armandu Pre. Es Absolute. Aquí está. Miren, vamos a abrirla. Así viene. Bueno, esto es lo de atrás. Pero miren, así viene. Qué bonita está. Muy bonita las presentaciones de los perfumes de Pouler. Aquí está esta. Aquí la dejamos. Ok, dice... Me encargaron este. Este es un repelente contra insectos. Dice que es en el aroma mora. De mora. Y contiene 125 mililitros. Aquí está uno. Creo que me pidieron tres. Aquí está. El otro también. Pero este es de manzana verde. Aquí está. Dice que dice que tiene una protección hasta por ocho horas. Aquí está. Y el otro acá está. Que también es de manzana verde. Aquí están. Son tres repelentes contra insectos que me pidieron. Ahí están. Me pidieron este. Que es una de la línea de las Lola. Pero este es una... Es un perfume acondicionador para cabello. Es un perfume acondicionador para cabello. Aquí está. Este también me lo encargaron. Uh... Huele delicioso. Aquí está. ¿Qué más me pidieron? Este me lo pidió mi hermana para mi sobrino. Es una colonia con anatomizador para bebés. Huele rico. Aquí está. Miren, déjenme les digo. Dice es colonia para niños. Y trae la imagen de los Pao. ¿Pau? ¿Patron? Algo así creo que se pronuncia. Aquí está. Este es para mi sobrino. También me pidieron una fibra. Quita cochambre. Aquí está. Ay, sé bien que viene maciza la fibra. Aquí está. Esta es una sombra en barra para párpados. En el color champagne. Amigos, de Colorful. Aquí está. Es este. Este viene siendo un lápiz labial de larga duración. La línea de Armand Dupré. Aquí está. Y este. Este. Este es un delineador para ojos. Delineador líquido. Este es un gel blanqueador dental de la niña Bio White. Aquí está. Esta contiene 40 ml. Aquí está. Aquí está. Bueno, y eso fue todos los productos que me llegaron. No faltó nada. Así es que esto no sé qué sea, amigos. Porque mi primer pedido. Pues me imagino que... No sé si me lo cobren. Ahorita voy a checar en factura. Aquí está. Dicen que es un maletín de contratación. Ahorita lo checamos. Me mandan el catálogo de la campaña. Esta creo que es la campaña 26. Ahorita estamos manejando la 25. Y esta que me llegó es la campaña 24. O sea, aquí están dos catálogos de la campaña 26. ¿Qué les digo? Una hoja para pedidos. Para hacer el pedido, perdón. Una revistita de Hooler. El folleto de los outlets de la campaña 26. Aquí está. Ahí me mandan el ganamás. Aquí está. Y aquí viene la factura. Aquí viene todo lo de la factura. Pero fíjate. Usted ya lo estaré checando. Y según aquí... Déjenme encontrar dónde dice cuánto voy a pagar. No dice. Acá me dice... Ah, que dice... Saldo final... 1.100 pesos. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este videíto. Gracias por estar aquí en mi primer unboxing de Hooler. Amigos, estoy muy contenta de pertenecer ya a esta empresa de Hooler. Ya soy una Hooler, oficialmente. Desde hace tiempo yo ya andaba que quería vender Hooler. Pero no encontraba quién me podía ingresar. Aunque me decían que podía ingresar sola por la página web, creo. Pero nunca pude. Total que por fin encontré a la coordinadora de aquí del área de donde yo vivo. Y resultó ser una vecina mía que ya la conocía de tiempo atrás. Y pues bueno, se dio. Y gracias a Dios ya vamos a empezar a hacer un unboxing de Hooler. Entonces, muchas gracias. Como les digo, muy agradecida con todos ustedes. Y si les gustó este video, acuérdense y recuerden regalarme su like si es de su agrado este video. Y también si es de su agrado este video, no se olviden de compartir. Y si eres nuevo o nuevo y vas pasando por aquí, pues te invito a que te suscribas aquí a mi canal. No cuesta nada, es gratis y nos ayudas bastante a nosotros. Como creadores de contenido ahí creciendo poco a poquito en esta plataforma llamada YouTube. Entonces, muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo unboxing o vlog. No sé, bueno. Chao.